Lo mencionaba Amilcar Montejo y aquí tenemos pues los detalles. Un bus es atacado en Ciudad Quetzal. Pandilleros le lanzan combustible a este vehículo que estamos viendo en pantalla, este transporte extraurbano, precisamente los pandilleros lanzan gasolina a este bus que estamos observando de ruta Ciudad Quetzal como medida de presión para el pago de las extorsiones. El mismo pues empieza a agarrar fuego, a prenderse en llamas. Este es una nueva modalidad del ataque que tienen contra el servicio de buses extraurbano y todo con el mismo contexto de las extorsiones. Según se menciona, las autoridades han llegado ya precisamente al punto para poder hacer las investigaciones respectivas. Este vehículo en esta ocasión se ve afectado precisamente por el lanzamiento de gasolina, el cual pues prende en llamas en rutas Quetzal. Los pandilleros lanzan la gasolina a este bus como medida, como una presión por el pago de las extorsiones a estos autobuseros.